DJ Rolas, DJ Rolas, con su ritmo y sabor El señor Cresencio Hernández Sonido re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-regado Re-re-re-re-regado, re-re-regado, re-regado Es de la cuna, 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 cuna de la nación Es de la cuna de la nación, la escala capital La escala capital El escándalo número uno en México El escándalo El escándalo Chubi, chubi, pola serranía Chubi, chubi, mi querido va Chubi, chubi, pola serranía Chubi, chubi, mi querido va Para Perú Y Ecuador, Colombia Nada que ver El escándalo de Plascala El escándalo de Plascala Sonido Desde la cuna de la nación Tlaxcala, capital De la cuna de la nación Tlaxcala, capital De la cuna de la nación Tlaxcala, capital Chubi, chubi, pola serranía Chubi, chubi, Migerito va Chubi, chubi, por la serranía Chubi, chubi, Migerito va DJ Conrolas DJ Conrolas DJ Conrolas DJ Conrolas Sonido Renegado Sonido Renegado Sonido Renegado Chubi, chubi, por la serranía Chubi, chubi, Migerito va Chubi, chubi, por la serranía Chubi, chubi, Migerito va El escándalo de Tlaxcala El escándalo de Tlaxcala El escándalo de Tlaxcala Sonido Renegado Renegado La clave y el sabor La clave y el sabor de la Dinastía Hernández Principle Navidad 辻 El escándalo de Tlaxcala La clave y el sabor de Tlaxcala El escándalo de Tlaxcala Los Cordial Los 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 Los